Alrededor de las 16.50 horas el personal de Pemex anuncia a las autoridades federales competentes, a la Secretaría de la Defensa, de una perforación ilegal de un ducto de Pemex, a lo cual nuestras Fuerzas Armadas acuden inmediatamente y después de las 17 horas se posicionan en el lugar para atender el llamado de Pemex a la contingencia de encontrarse una perforación de un ducto de Pemex, de un ducto muy importante, el ducto que va de Tuxpan a Tula, y por ende nuestras autoridades intentan persuadir ahí mismo a la ciudadanía que estaba congregada, que ya era mucha, de que se retirara del lugar intentando acordonar el lugar para poder proceder a la atención de la misma. Por la presión del ducto, este empieza a soltar hidrocarburo en grandes proporciones y se acerca un gran contingente de ciudadanos, se habla de cientos de ciudadanos. Las Fuerzas Armadas trataron de impedir y de persuadir que se retiraran del lugar porque corrían peligro, sin embargo, la gran mayoría no escuchó este llamado y después de un tiempo se nos anuncia aproximadamente a las 18.50 horas que había habido una explosión y que esta toma clandestina al ducto de Pemex estaba ardiendo y que las llamas estaban consumiendo todo lo que había alrededor y que había personas fallecidas y que había personas quemadas. Inmediatamente después hicimos contacto el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, a nombre del señor presidente y un servidor, y la Secretaría de la Defensa, a través de la décima octava zona militar con la Secretaría de Gobierno de Hidalgo para poner en marcha inmediatamente el Plan DN-III de asistencia a la población afectada por estos hechos. Inmediatamente después, funcionarios federales, por instrucciones del señor presidente, se trasladaron hasta el lugar de los hechos. Estando allá el secretario de Seguridad, el secretario de Defensa, el secretario de Marina y el director general de Pemex.